Unidos por la misma sangre. Tony es mi hermano y tú vas a tener que aprender a vivir con los dos hasta que se vayan. Unidos por la misma mujer. Había dos hermanos y elegiste el mejor. Separados por el pasado. La gente cambia. Tu hermano no. Amor. ¿Dónde estás dices así? Intenta a buscarme. Familia. ¿Qué quieres de nosotros? Ambición. No te metas en medio, Julia. Y muerte. Y ya en el análisis de su hermano vemos algo muy, muy grave. Mi hermano del alma. Dijiste que somos un equipo, ¿no? En MIS. MIS.